A fin de alejar a los niños de los temas de violencia, acoso y bullying, autoridades educativas trabajan para promover la cultura de paz en escuelas primarias de todo el Estado. ¿Qué significa para ustedes vivir en paz? Levanten la mano y ya tengo la respuesta. A ver, va para allá. Toma esto. ¿Qué pensaste? ¿Qué significa la parte? Felicidad. Felicidad. Muy bien, Juan, excelente. Nosotros creemos que los niños son una posibilidad, son una esperanza. No creemos que nuestros niños se conviertan en cifras de homicidios o de problemas hacia ellos. Queremos que los niños van a ser futuros ciudadanos. No sabemos en realidad a qué se van a dedicar, pero van a ser ciudadanos. Y queremos que ellos estén lo mejor construidos posibles. Y entonces hay que empezar desde la infancia. A través de pláticas, ejercicios y la participación de los menores, se pretende que este taller reduzca los factores de riesgo y que los menores identifiquen los focos de atención ante cualquier emergencia y compartan estos trabajos con sus familiares y amigos. Aprendo que me acuerdo, aprendí para no pedir y puedo hacer una vida más mejor. Más lo es cuando puedes y uno ya no quiere nacer tus amigos. Sí, claro. Bueno, este taller surgió durante la etapa vacacional, donde surgieron varios secuestros de niños y se dio el lamentable caso de San Juanita. De ahí nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que ponernos en acción. Y diseñamos un taller de cultura de la paz, pero también un taller que esté enfocado a la prevención de secuestros y mutuo cuidado entre ellos. Y diseñamos este cuadernillo que se llama Brenda Diceno. Este cuadernillo tiene como objetivo que los niños identifiquen los principales factores de riesgo para ellos y sepan qué hacer ante estas situaciones. Pero a la vez, construirlos en la cultura de la paz nos ayuda a que a largo plazo pues esto tenga efectos más importantes en el tejido social. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.